Bueno, continuamos con la información que nos trasladan a través de la línea de WhatsApp 5534861. Nos vamos a ubicar rápidamente a algunos estragos que ha dejado la lluvia de las últimas horas, tal como le indicábamos al inicio de esta emisión. Hay varios puntos que han sido afectados, algunos por derrumbes, deslaves y también puntos de asentamientos como este en Chinautla. Específicamente acá podemos observar lo que provocó la lluvia, la saturación de los suelos, de las lluvias constantes. Y es que ayer fue un día bastante fuerte en la lluvia, lo cual provocó en determinado momento que se diera el peso prácticamente de este sector, que también es un asentamiento. Observe usted, toda la parte del patio de esta vivienda colapsó en cuestión de minutos. Y hablamos también que hay una cañonería del agua, podría ser en este caso una tubería que va hacia un drenaje, pero también acá provocó la lluvia, que todo esto se diera y dejara pues esta vulnerabilidad de las viviendas que están prácticamente a la orilla en esta parte de Chinautla. Los vecinos del lugar, los afectados, solicitan a las autoridades de Conred evaluar el área, porque definitivamente esto con las lluvias de los próximos días y las próximas horas podría seguir de alguna manera pues también derrumbándose y llegar hasta puntos donde ya no pueda ser habitable las viviendas. Recuerda, hay varios puntos, alrededor de unos 75 puntos dentro del perímetro urbano, que son asentamientos en laderas y también bajo puentes y en barrancos, que están catalogados como inhabitables. Lamentablemente acá se sigue habitando aún con los riesgos y los llamados de las autoridades. Por eso es bueno atender previamente los llamados de las autoridades para poder salir, evacuar antes de que nos sorprenda una lluvia fuerte y estemos informando una tragedia. Gracias por ver el video.